FU Hola a todos, hoy vamos a ver que es el FU El FU es una proteína vegetal, como veis Bueno, como veis no, porque esto parece pan Pero en realidad es seitan Es decir, el gluten del trigo Lo que pasa es que está seco Y el seitan seco se le llama FU Muy práctico, porque se puede guardar Perfectamente pura de nevera y no pesa nada Normalmente se cocina primero hidratándolo Y después con una leve cocción Nosotros lo vamos a hacer de otra manera, que ahora veis Sorpresa Los freímos un par de minutos, que se doren Y los pasamos a una sartén con fondo y leche de soja Lo cocinamos en la leche de soja durante un buen rato Por lo menos, vamos, como si está a una hora También hemos añadido un poquito de mirin Jengibre exprimido Y soju Lo más curioso es que huele a churros A churros de churrería, eh No sé cómo, pero es así Hasta luego Después de un buen rato cocinando Hemos añadido los copos de alga nori y unas almendras tostaditas por encima Y ya está Y ya está Ya apagamos el fuego Ya lo tenemos De un paquete de fú como este Que comercializa a finestra A Esta deliciosa cacerola con fú Y ahora lo veremos servido Otra vez el fú Pero ya en nuestro plato para cenar ¿Qué tenemos? Una sopa de cebada El fú, por supuesto O toca pasta Con una especie de queso que nos queso Unas zanahorias estofadas Y un salteadito de verduras Bueno, pues a comer Y de postre Que lo tengo aquí casi por casualidad Me espera una cremita de mijo Hasta luego Y de postre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!